Ahora si chamacos, ya llego el pajarito Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito te desplumare Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito te desplumare Pero díganle muy feo, te desplumare Más feo todavía, te desplumare A desgreñadas, a desgreñadas, mejor vuela pajarito Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito te desplumare Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito, te desplumaré Vuelvanle a decir feo, pero feo, te desplumaré Más feo todavía, te desplumaré A cosquillas, a cosquillas, mejor vuela pajarito Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito, te desplumaré Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito, te desplumaré A ver chiquitines, díganle a su papá, te desplumaré Pero díganle feo, te desplumaré A pellizcones, a pellizcones, mejor vuela pajarito Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito, te desplumaré Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito, te desplumaré Una vez más dile, te desplumaré, dile a mamá Te desplumaré, a pisotones, a pisotones, mejor vuela pajarito Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito, te desplumaré Vuela pajarito, vuela pajarito, vuela pajarito, te desplumaré Y por última vez, chamacos, díganle, pero díganle feo Te desplumaré, dile a tu hermano Te desplumaré, acachetada, acachetada, mejor vuela pajarito Se acabó el pajarito